Hola gente, bienvenido a un nuevo video En este video vamos a ir a una nueva aventura Vamos a ir a conocer un poco de Costa Rica Me acompaña mi perrito Estuar Ahorita vamos por el crucero Y bueno, vamos Para llegar a Costa Rica hay que recorrer 136 kilómetros Desde Managua hasta la frontera de Peña Blanca Y nuestro objetivo era ir a Ponderosa Llegamos a la frontera de Peña Blanca Y lo primero que hicimos es hacer el papeleo para salir del país Una hora después entramos a Costa Rica Ya en Costa Rica tuvimos que hacer otra vez papeleo Incluso mi perrito Estuar En Costa Rica perdimos mucho tiempo pagando el seguro del vehículo Cuando finalmente entramos a Costa Rica Tuvimos que recorrer 77 kilómetros hacia Liberia Lo primero que hicimos cuando llamamos a Liberia fue ir a comer a un KFC Al día siguiente fuimos a Guanabert Una veterinaria con hotel canino donde dejamos a mi perrito Estuar Porque nosotros íbamos a ir a Ponderosa Nos atendieron muy bien en Guanabert Y Estuar quedó muy feliz y muy tranquilo en sus instalaciones Después de dejar a mi perrito Estuar Nos dirigimos a Ponderosa Que está a 10 kilómetros de Liberia Desde que llegamos nos dimos cuenta Que sus instalaciones tenían un estilo como Safari Lo primero que hicimos al llegar es comprar nuestros boletos La primera actividad que hicimos fue el Safari Bueno ya estamos listos para ir al Safari Ya pasamos por recepción y bueno vamos Las instalaciones están muy bien decoradas Todo al estilo Safari Otra de las actividades que se puede hacer es bañarse en la piscina Ya una vez nos dirigimos al punto de arranque del Safari Una de las cosas que podemos hacer es comprar zanahorias para alimentar a los animales Antes de iniciar el tour los guías notan instrucciones para empezar el Safari Tienen que partir la zanahoria un trozo pequeño y colocarla en la palma de la mano Se hace de esta manera porque el avestruz no tiene con que masticar Básicamente no hay lentes en su boca Eso es peco Entonces lo que tienen que hacer es partir Reglas obligatorias del Safari Tienen que esperar que el vehículo esté como ahorita Sin movimiento para alimentar Si alimentan cuando el vehículo se está moviendo lastimosamente van a atropellar Después de esperar nuestro turno arrancamos Lo primero que vimos fueron dos especies de animales Lo que les voy a comentar es el orix Es este animalito que tenemos por acá Este se le conoce como orix del cabo Vive en lo que vendría siendo la parte sur de África Y habita comúnmente el desierto del Kalahari De hecho que recibe dos sobrenombres Uno de estos es fantasma del desierto Esto es debido a que logra camuflarse bastante bien En el hábitat que suele habitar que sería el desierto Después nos dirigimos hacia donde estaban las cebras A las cuales les podíamos dar de comer con zanahoria La cera alberno corrieron por su zanahoria La experiencia de darle comer a la cera es muy divertida Ellas son muy insistentes al pedir comida Después de ver a las cebras Fuimos a la zona donde están las jirafas Empezamos a darle de comer Y nos dijeron que estaba prohibido tocarla Después pasamos a ver jirafas más altas O sea más mayores Las cuales eran muy robables de hacer comer Después de esperar mucho tiempo La jirafa al fin se acercó hacia nosotros Son unos animales muy espectaculares Y además bonitos No te pierdas la segunda parte Suscríbete y dale like al video ¡Suscríbete y dale like al canal!